Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró en Valledupar. El compositor vallenato Alberto Tico Mercado fue denunciado por el delito de lesiones personales tras supuestamente haberle propinado una golpiza a su expareja sentimental el pasado 13 de octubre. Hola, mi nombre es Fernanda Arisa y no me puedo esconder y menos quedarme callada ante algo que no me deja respirar. Y es una presión literal que tengo en el pecho. El pasado 13 de octubre fui víctima de un intento de feminicidio por parte de mi expareja, Alberto Mercado. Nosotros tuvimos una relación durante cerca de un año, la cual concluyó hace unos meses, unos dos meses, ante una amenaza vía WhatsApp en la que manifestó que me mataría. Pese a esa advertencia, no pensé que fuera a hacerse realidad. El miércoles estaba en mi casa con unos amigos con los que estábamos compartiendo y Alberto estuvo con nosotros, pues más allá de esa amenaza, la relación no acabó en malos términos. Las cosas se complicaron cuando cerca de la medianoche y cuando la reunión había terminado, Alberto, quien ya se había ido de mi casa, vuelve con el pretexto de que había olvidado su billetera. Fue ahí cuando aprovechó para hacerme reclamos por un mensaje que alcanzó a ver en mi teléfono y en donde le molestó ver que un hombre me estuviera escribiendo. Su reacción fue violenta. Empezó a ahorcarme y me decía que me iba a matar porque si yo no estaba con él no estaría con nadie. Incluso dijo que yo le pertenecía. Por fortuna logré soltarme, intenté llamar a la policía, pero fue peor. En ese momento desató toda su ira y me propinó golpes en la cara que me dejaron con el tabique fisurado, un diente torcido y golpes en el rostro, el torso que hoy trajo una semana de los hechos. Me duele hasta para respirar. La misma noche que Alberto me pegó, llamé a la fiscalía e interpursé la denuncia. Al día siguiente personalmente fui a la fiscalía en donde me remitieron a medicina legal para la valoración respectiva. Allí me dieron una incapacidad de 15 días por la gravedad de los golpes. No busco fama, no me interesa la plata, solo pido que se haga justicia. No quiero ser una cifra más de feminicidio en este país y busco que Alberto Tico Mercado pague por lo que me hizo. Estás en medio de este calor sufocante y te provoca tomar una cerveza. No lo pienses más, lo que tú buscas está aquí. Depósito de cerveza APP. Tenemos las mejores marcas de cervezas, whisky, vodka, ron y todo tipo de licores nacionales e internacionales. Depósito de cerveza APP. Calle 14B, número 19, 94, Barrio La Popa. Llegamos con tu pedido donde nos digas. Bien heladas para que disfrutes en compañía. Depósito de cerveza APP. 306-78-7899.